Hablar de educación es hablar de un hito clave en la civilización humana. Monumentos como la Academia de Platón, fundada alrededor del 387 a.C. en Atenas, en la cual tuvo como su más famoso alumno Aristóteles, mismo que posteriormente fundaría su propia escuela y liceo, también se convertiría en el mentor personal de Alejandro Magno y que siglos después sus obras filosóficas serían el paradigma predominante por dar un ejemplo en la Edad Media. Incluso Dante Alighieri en pleno infierno de la Divina Comedia cita lo siguiente. Alcé los ojos y en vigilia al maestro de sabios vi sentado entre la filosófica familia. Todos le honran y acatan su dictado. Sócrates y Platón, que en tal congreso se sientan los primeros a su lado. Timócrito hizo azar como proceso. Diógenes, Anaxágoras y Tales, Empédocles y Heráclito. ¿Qué otros personajes habrá tenido en mente Dante y que decidió omitir? Si creíamos que todos ellos se encontraban en las altas esferas celestiales, pues resulta que están a fuego lento. Por otro lado, acercándonos a los tiempos modernos y contemporáneos, está como otro ejemplo de entre muchos, la Universidad de Cambridge, en la cual estuvieron figuras como John Milton, Lord Byron, Alan Turing, Robert Oppenheimer, Bertrand Russell, Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking, Gandalf y Gregory House. Digo, Ian McKellen y Hugh Laurie. La educación es tal que en la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene su propio artículo, dividido en tres apartados. ¿Toda persona tiene derecho a la educación? ¿La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales? Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Teniendo como breve contexto teórico lo anterior, ahora quisiera preguntarles, ¿y qué hay de aquellos que no tienen acceso a este privilegio y si acaso lo tienen es a través de precarias condiciones? ¿Qué es de aquellos que son desplazados o marginados y jamás sabremos de ellos como si lo haremos de un J.R. Tolkien o Oscar Wilde, egresados en este caso de la Universidad de Oxford? ¿Por qué los países escandinavos presumen actualmente de los mejores estándares educativos y no otros países? ¿Hay que culpar a un sistema obsoleto y decadente o a intereses políticos? Aun si incluyéramos la emergente educación en línea, ¿cuántos pueden acceder a ella y de qué manera? Pues bien, en esta ocasión quisiera hablarles de una profesora que no se quedó de brazos cruzados ante dilemas de este estilo y que vivió en carne propia, Erin Grewald. Y como aquí se habla de libros y películas, también les hablaré brevemente sobre la película que está inspirada en su historia. Mi nombre es Diego, esto es Letras Postcreditos, bienvenidos. Estaba en la calle de la Lincoln Memorial. I even envisioned my father burning bras during the women's movement. I don't know whose bras he was burning, but it was very exciting to see my father out fighting the good fight. But as I got a little older, my father got a little more successful, and suddenly the only handicap he seemed to revel was his golf score. The next thing I knew we were living in a gated community. My father was driving a convertible Mercedes. And so I decided that if I wanted to fight the good fight and go off to college, that maybe I would do so standing in front of a judge. I went off to college, and as I was pursuing law, there was this moment, this moment in time when I turned to my television like so many folks, and I saw this young man standing in front of a tank in Tiananmen Square. And I'll never forget that moment. He stood there so resolute and so passionate, and it was so much bigger than him, whether it was about democracy or freedom or education. As I fixated on that moment, I realized I wanted to stand up for something. When I thought about my cleats or my pom-poms or that tear, even those Greek letters, I realized I had never stood up for anything. So that moment I decided that I wanted to be a teacher. El 15 de agosto de 1969 en Glendora, California, nace Erin Ruben, mujer que tras haber estudiado en la Universidad Estatal de California, Long Beach, y en la Universidad de California, Nearing, decide comenzar su carrera como profesora en la preparatoria Woodrow Wilson. Actualmente es profesora en la Universidad Estatal de California, el lugar donde se graduó y es también la líder de su propia fundación, la cual se encarga de proporcionar a los educadores herramientas para enfocarse en la humanidad de cada estudiante. Su historia puede apreciarse de mejor manera en la película que es protagonizada por Hilary Swank, actriz ganadora de dos premios Oscar a la Mejor Actriz y dirigida por Richard LaRavens, responsable de películas como Los Puentes de Madison, Postdata Te Amo y El Rey Pescador, por mencionar algunas. Y la película de la cual les hablaré el día de hoy trata de lo siguiente. En 1994, Erin Gruguel es aceptada para enseñar inglés en la preparatoria Woodrow Wilson, escuela que en su momento tuvo cierto prestigio pero que empezó a tener un declive debido a los disturbios de Los Ángeles en 1992. Al principio se encuentra ante una situación caótica donde la falta de respeto hacia el profesor era apenas la punta del iceberg. Está de más mencionar que los alumnos que asistían a esa escuela eran jóvenes pertenecientes a barrios étnicos específicos y, por ende, rivales a muerte entre sí. Tal rivalidad era llevada a clases y eso es a lo que en primera instancia Erin se enfrentó. Hicieran circunstancias que para muchos les hubiese parecido pretexto suficiente para desistir, ella no lo hizo. Gracias a una peculiar determinación de su parte e incluso pese a las trabas que la misma directiva de la escuela presentaba, les propuso una dinámica la cual lleva por nombre el libro que, como les mencioné anteriormente, inspiró a esta historia, The Freedom Riders Diary. Si les cuento más detalles, prácticamente les diré de la A a la Z de qué va la película, así que vayan a verla y saquen sus propias conclusiones de esta historia. Les leeré con todo gusto en la parte de los comentarios. Por mi parte, solo les puedo decir que sé que existen más profesores como Erin y que existen aún más jóvenes que merecen recibir no una educación de prestigio mecánica o digna que produzca personajes como los que mencioné al inicio del video. Más bien, merecen recibir una educación humana.